Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la última película de David Fincher, The Killer o El Asesino, producida para Netflix. Ya sé que la película se ha proyectado en festivales, ya sé que ha estado en el cine, pero aprovecho su llegada a la plataforma roja para hablaros de esta obra que, en mi opinión, es muy redonda. El autor de películas como Perdida, El Club de la Pelea o El Club de la Lucha, Seven, Zodiac, la serie Mindhunter, nos trae esta vez la historia sencilla de un asesino a sueldo que comete un error y, a partir de aquí, la película se convierte en una cacería. El análisis se va a estructurar primero con una pequeña parte sin spoilers en la cual hablaremos de la película, pero sin contar nada relevante de la historia y después sí que quiero entrar un poco en cosas más concretas porque la película tiene alguna escena que merece la pena revisar y también, como digo, algún aspecto incluso filosófico de lo que nos plantea. ¿Qué nos vamos a encontrar al ver The Killer? Pues The Killer es una película que, para mí, no es nada pretenciosa. Coge, como digo, un pretexto sencillo, coge una idea muy, muy simple, entre comillas, y la ejecuta utilizando mucha maestría y mucha coherencia narrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el protagonista de la obra es un personaje muy metódico, es alguien que hace su trabajo, asesina, de una forma, como digo, muy pulcra y muy medida. Y creo que, justamente, David Fincher es lo que quiere hacer con su película. Coger un concepto muy concreto y ejecutarlo con un ritmo, una fotografía, unas secuencias, todo muy, muy medido y todo muy redondo. No esperéis ver The Killer pensando en ver una película con una trama excepcional. Tampoco tiene, como digo, ideas muy, muy novedosas a nivel de lo que plantea. Sí tiene dilemas éticos, sí tiene conflictos morales que, al menos, el protagonista lanza al espectador para que reflexione, para que, mientras ve las escenas, también intente entrar un poco en la mente de este personaje. Porque descifrarla también tiene como su punto de interés. Pero en este aspecto no es, como digo, para nada compleja. Creo que lo más divertido de esta obra y donde radica verdaderamente el éxito de esta película, es en dejarse llevar por cómo Fincher plantea la película de una forma absolutamente medida, desde el inicio hasta el final, como su protagonista. Vamos a encontrarnos, como siempre, estos ambientes lúgubres que Fincher tiene en sus películas, estas iluminaciones apagadas, tenues, que nos transmiten esta decadencia, esta sensación de que el mundo incluso parece que se está apagando. Pero también tenemos un poco la contrapartida porque tenemos escenarios muy bonitos, lugares iluminados y en este contraste también hay, como digo, cierta fuerza. Otro elemento recurrente de Fincher es la voz en off. Tener a su personaje narrando o hablándonos de cómo se siente en ciertos momentos, o ver incluso el contraste entre lo que está él diciendo y lo que está sucediendo, aquí también bastante fuerza. La película también juega, por ejemplo, con el punto de vista, te mete como dentro de su cabeza, después te saca y a partir de aquí sabe generar tensión. A mí, por ejemplo, me ha encantado ver cómo el asesino, después de cometer cada asesinato, tiene una forma muy, muy limpia de hacer que esto parezca algo natural. Dejar todas las piezas de una forma perfecta para que nadie se dé cuenta de que ha sido un asesinato. Tal y como lo hace, pues como digo, sí que genera ese interés por parte del espectador de ver lo limpio que termina todo y lo fácilmente que nuestro protagonista camufla las cosas. No es una película con demasiadas escenas de acción tampoco, no esperéis estar viendo John Wick porque no va por ahí para nada la película, pero cuando la tenemos la acción es brutal, violenta, despiadada, sucia también muchas veces y siempre un poco desde el punto de vista de la frialdad de nuestro protagonista. Y aunque no es gran cosa, como digo, la trama principal es que hay un dilema del protagonista que durante la película va a ir cambiando un poquito y nos va a ir demostrando cierta evolución. Pero esto, como digo, sí que lo voy a analizar en la parte ya con spoilers, así que suscribíos para no perderos más análisis de películas y series, dejad un like para apoyar el vídeo que no cuesta nada y ahora sí, como digo, vamos con la parte con spoilers y venga, vamos allá. Una de las cosas que me ha gustado mucho es que cuando el asesino está en modo matar, en modo concentración, digamos que empieza a ver esa voz en off que parece hablarnos. Parece que está divagando con ciertos temas que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo o que sí que tienen que ver, pero que es, por ejemplo, la justificación. Son ideas sobre cómo la sociedad funciona también un poco desde su punto de vista, un punto de vista que parece muy frío y distante. También repite mucho este mantra constante cuando va a asesinar, sobre cómo debe hacerlo, sobre cuál es su forma de proceder. Y como digo, para mí el recurso de la voz en off, cuando se utiliza bien, le da a la película una sensación íntima de estar dentro de la cabeza del protagonista que me suele gustar muchísimo. Y en esta película también para mí funciona. A nivel visual, ya os he dicho que la película me parece muy, muy bonita. Estos planos iniciales que tenemos de las fachadas de París, cómo juega aquí con el punto de vista y con meternos encerrados con el protagonista en su habitación. Solo vemos el exterior casi desde su punto de vista, solo lo que él ve para hacernos sentir que estamos con él ahí esperando a ver qué es lo que va a hacer. Al principio no sabemos verdaderamente cuál es su objetivo o a quién quiere disparar, pero así se construye la tensión que nos va a llevar hasta su fallo. Estar con él, ver cómo es, cómo espera, cómo hace ejercicio mientras tanto. Dice que no representa a nadie, que lo hace todo por él, que no le importa nada del mundo. Y entonces aquí sí que tenías un poco la sensación de estar viendo a un psicópata, alguien que parece que no tiene ningún interés por nada en la vida y que simplemente va matando gente porque es bueno en ello, porque le mantiene entretenido y porque, como dice, todo le da igual. Aunque esto, la película, pues se va a esforzar en decirte que no es así. Por eso digo que hay un dilema importante con su personaje. Cuando va a cometer el asesinato, me gusta mucho cómo juega con la música y con el punto de vista. Es decir, le vemos desde fuera al personaje y la música se escucha bajito, como en sus auriculares. Después, cuando estamos desde la ventana mirando, escuchamos la música en alto, porque ahí somos él, estamos mirando a través de su arma y estamos viendo cómo dispara, pero luego te saca, luego te muestra el ojo, luego te muestra otra vez de fuera. Y va jugando con esos planos constantemente, subiendo, subiendo la tensión, mientras tú sabes que el asesino es buenísimo, que nunca falla, que es el puto amo, y de repente falla su disparo. Hay como cierta comedia también ahí en la construcción de todo lo que te ha contado el personaje para ver cómo comete el único error que ha cometido hasta ahora. Y de repente estamos ante un nuevo escenario para el personaje, una situación nueva, algo que nunca ha vivido, cometer un error y ver qué pasa después. También te digo que tal y como su trabajo quizá no puedan cometer muchos errores las personas que trabajan como él, pero bueno, desde luego, estamos viendo cómo el personaje se enfrenta a algo diferente. Hay una escena en el aeropuerto que no sé si será buscada o no, seguramente sí, pero el personaje camina por un pasillo en el cual pone peligro, superficies irregulares. Y para mí tuvo sentido este cartel porque estábamos viendo cómo el personaje estaba caminando por lugares en los que nunca ha caminado, lejos de esa meticulosidad tan pulcra que tenía, y por un nuevo camino que no conoce, un camino que puede llegar a ser irregular. Igual me he fumado tremendo porro aquí analizando esto, pero yo sí que le he encontrado un sentido y quería contaroslo. Y en la siguiente secuencia me daba cuenta de que el personaje principal podía estar mintiéndonos en la primera. ¿Por qué? Porque te han contado que no le importa nada, que no le importa nada ni nadie. Y de pronto está en el hospital visitando a la persona que él ama porque ha sido herida. Entonces yo me decía a mí mismo, no sé, sí que parece, ¿no? Que le importa a alguien en la vida. Entonces, ¿por qué no se ha contado que nada le importa? ¿Se está mintiendo a sí mismo? ¿Cree que no le importa nada cuando verdaderamente sí? Porque a partir de aquí, como digo, comienza un juego de venganza bastante basado en lo que ha sucedido con esta persona. Con lo cual, ¿el personaje está cambiando o siempre ha sido así pero se ha mentido a sí mismo? En esta venganza o en esta búsqueda de quien ha mandado a asaltar su casa, hay muertes que verdaderamente sí que afectan o hacen daño. Por ejemplo, la muerte del taxista a quien le quiere sacar la información de las personas a las que condujo hasta su casa y ver su muerte, como la camufla rápidamente por un robo, es muy injusta porque el personaje tampoco ha hecho nada malo. Es una muerte, como digo, muy, muy aleatoria y esta es de las muertes, como digo, de toda la película que más injustas me parecen. Después se infiltra para intentar sacar la información de su jefe, tras una secuencia, como digo, también muy, muy metódica, y la escena de los clavos que le clavan el pecho, que le ponen en la tráquea para que no pueda respirar, me ha dado una angustia terrible, o sea, es una sensación muy, muy agobiante para el espectador y una muerte horrible. Otra mentira que sucede justamente después de esto es que el protagonista está repitiéndose en su cabeza que no puede tener empatía, que no puede generar esa vulnerabilidad en su personaje cuando la secretaria le dice que por favor, cuando le mate, no haga desaparecer su cadáver porque su familia quiere respuestas. Y mientras se repite que no tiene que caer en eso, que no debe caer en la empatía, que no debe cometer ese tipo de errores, mata a la mujer en su casa para que su familia la vea y tenga la respuesta ahí, tenga algo a lo que agarrarse y no tenga simplemente la ausencia de esa persona. Con lo cual está rompiendo sus propios códigos cuando en teoría no debería. Y creo que toda la película es justamente esto, el personaje dándose cuenta de que sí que hay algo que le importa, de que verdaderamente su trabajo para él era importante, pero quizá las personas que estaban cerca de él o la vida que él quería tener lo era incluso más. Y aunque él te cuente estas mentiras a través de la voz en off, tú estás viendo cosas en las imágenes que no se corresponden. Y ese pequeño jueguito al que te somete Fincher creo que está muy bien. Encuentra a las personas que han ido a por él, una pelea muy buena también contra el bruto, muy sucia, con unos bajos estridentes que suenan constantemente como si el audio de tu televisión estuviera roto. Otra cosa que choca también es que está hablando de cómo tiene que ser pulcro, de cómo tiene que mantener esa forma de proceder muy, muy meticulosa, pero en cambio de pronto tenemos una pelea, como digo, totalmente contraria a esas ideas, muy sucia, muy violenta y muy, muy guapa la verdad. Incluido la parte con el perro como intenta atacarle y cierra la valla en el último momento y el perro salta de una forma súper amenazante. Y aquí lo camufla todo a través de este incendio. Con toda la naturalidad del mundo y haciendo sentir al espectador lo fácil que está haciendo que unas cosas parezcan otras durante toda la película. Robos, caídas y en este caso un incendio. El encuentro con la experta tiene también un toque filosófico sobre lo que es el propio trabajo de estos personajes, sobre cómo son iguales ambos. La fábula que cuenta o este chiste sobre el oso nos habla de cómo ellos, a fin de cuentas, están yendo a un trabajo que se supone que es malo pero que de alguna forma les puede gustar. Entonces por eso repiten y repiten y repiten. Igual que el cazador iba a buscar al oso una y otra vez. Aunque lo que la experta no sabe es que por la mente de nuestro asesino ya está pasando un poco la idea de dejarlo. O al menos parece que está cansado de todo lo que está pasando y de que eso afecte a la persona que quiere. Lo que me ha gustado de la escena es cómo el personaje de la experta parece que se resigna, parece que acepta que va a morir desde el principio de la escena pero todo es mentira, todo es una estrategia para que nuestro protagonista pierda la concentración, para que se confíe, para que cometa un error. Porque como veis cuando finge caerse y le pide ayuda estaba lista también para matarlo esperando que nuestro asesino diese un paso en falso. También me sorprende que esta muerte no la camufle, que simplemente deje al personaje ahí muerto en vez de tirarlo al mar o hacer algo con ella. Como digo, hasta este punto para mí el personaje va rompiendo sus propios códigos, rompiéndolos del todo finalmente con la visita al cliente. ¿En qué sentido? Pues que lo deja vivo. O sea, quiero decir, al final es un cabo suelto muy grande que debería haber finiquitado con la friedad que estaban finiquitando todos los demás. Pero el cliente se muestra tan honesto, tan humano ante él bueno, a pesar de que había encargado una muerte pero obviamente para el mundo de nuestro asesino eso es algo bastante normal y simplemente dice que no tiene nada contra él, de verdad, que simplemente le llamaron él dijo que sí a tener este seguro de limpiarlo todo lo cual incluía la muerte de nuestro protagonista pero que verdaderamente tampoco se planteó la situación que no le importaba nada de lo que sucediera y nuestro asesino como digo deja el cabo suelto, lo deja vivo y esta es la culminación del cambio más grande que tiene nuestro personaje dejar vivo a alguien por empatía, por entenderlo yo esa es la explicación que le veo también un poco a la película y a cómo nuestro protagonista está teniendo un cambio interior un cambio sutil, sí, es cierto, porque es un personaje que no deja de ser frío y distante pero que al final, después de lo que le sucede a Magdala creo que lo único que quiere es tener esa vida y que en verdad, eso sí que le importaba más incluso de lo que él creía con lo cual tenemos esta evolución sutil del personaje dentro de una película perfectamente estructurada igual que la mente de nuestro asesino y ejecutada pues visualmente de una forma impresionante por nuestro David Fincher no es obviamente su mejor película tampoco es una película absolutamente memorable pero es un buen ejercicio, bien ejecutado que a mí ya te digo, se me ha pasado muy rápida desde el principio hasta el final la he disfrutado mucho no es insisto, una película de acción, pues no vas a ver acción impresionante constantemente como si esto fuera la venganza de John Wick pero tío, es una buena peli que merece la pena y que yo insisto en que he disfrutado desde el principio hasta el final espero que mi análisis os haya gustado también que os haya servido para ver, pues quizá algún matiz del personaje que no habíais visto para entender quizá un poco mejor alguna escena o simplemente, pues que haya sido una charla relajada con un colega sobre una película ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras pelis dejad un like para apoyar el vídeo que no cuesta nada y nos vemos dentro de poco por el canal ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!